A continuación viene el foro de investigación, la responsabilidad de la universidad en la educación financiera. Este foro está a cargo del doctor César Augusto Giraldo. El doctor Giraldo es administrador de empresas, especialista en finanzas y mercado de capitales. Magíster en administración de empresas y estudiante de doctorado en contabilidad y finanzas de la Universidad de Valencia. Se ha desempeñado como docente de especialización en finanzas en la Universidad Pontificia Bolivariana, sede de Medellín. Y de la especialización en gestión financiera empresarial de la Universidad de Medellín. Destacada experiencia en investigación en el campo de las finanzas, como director de trabajos de grado de especialización y maestría, y ponente en eventos científicos de las redes ASCOLFA y Redafin, red de la cual hace parte la Universidad de Antioquia como miembro fundador. Actualmente, el doctor Giraldo se desempeña como profesor investigador en el Departamento de Ciencias Administrativas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia. Es líder del grupo de investigación en finanzas GIFI y coordinador académico del Laboratorio de Educación Financiera de la Universidad de Antioquia. Damos la bienvenida al doctor Giraldo, quien compartirá con nosotros parte de su experiencia en el campo de la investigación. Cuando a mí me hicieron la invitación al foro sobre educación financiera, inicialmente no habíamos planteado el tema o la pregunta sobre responsabilidad en la educación financiera. Pero siempre ha sido una inquietud que he tenido y yo sé que a Adriana por ahí fue que le nació como el interés para invitarme, dado que estuvimos en un evento en Bucaramanga, en el Congreso de Redafin, Redafin es la red académica en finanzas, de la cual espero que Uniminuto haga parte próximamente. Y tuvimos la oportunidad de conversar un rato en un foro también donde hablamos sobre la importancia de las TIC en los laboratorios financieros y ahí nació un aporte muy relacionado con el tema de la educación financiera. Dentro de lo que ahora se venía conversando, me llamó mucho la atención la conferencia del doctor Víctor, donde hablaba sobre ese asunto de la responsabilidad empresarial. Yo he venido acuñando ese término de responsabilidad social financiera desde hace ya algunos años en procura de hacer ese llamado a las organizaciones de que no es solamente un tema de responsabilidad social empresarial como lo planteaba el doctor, es un tema de responsabilidad social hacia unos públicos de interés que tenemos que formar financieramente. Vamos a mirar algunos casos, ahora he traído, yo les dejo la bibliografía ahí, he traído algunos casos que me han llamado la atención donde inclusive en países desarrollados que han venido trabajando el tema de educación financiera desde hace varios años hay problemas al momento de la aplicación del concepto. Foro de discusión, cuando uno habla de foros, los foros pueden presentarse de diferentes maneras, de diferentes formas una presentación magistral o un foro tipo de discusión donde se abre a preguntas y a un conversatorio. Yo espero que después de la primera parte que voy a desarrollar aquí podamos participar un poco más activamente entre ustedes y nosotros y me gustaría que si es posible que algunos me acompañaran aquí, ahora lo miramos. Entonces viene el tema sobre la responsabilidad de la universidad en educación financiera para lo cual pues inicialmente habrá que hacer un breve recorrido inicial por esos hallazgos iniciales es un tema que ha sido bien investigado en los últimos años pero vamos a ver también que hay unas diferencias en el término de los conceptos sobre ese tema de la educación financiera. Preguntarnos por qué y para qué la educación financiera, sobre eso pues también hablaremos un ratico algunas claridades y diferencias sobre los conceptos como lo mencioné mirar internacionalmente y nacionalmente que tenemos como referentes que nos pueden servir también de esos modelos de educación que hay a nivel latinoamérica y a nivel internacional y unas preguntas de discusión y una propuesta que yo traigo sobre ese tema de desarrollo de la estrategia. Como lo mencionaba ahora, la connotación que tenemos en este espacio es foro de investigación y yo quiero hacer un llamado especial sobre ese tema de la investigación miren, la investigación es inherente a nuestra naturaleza del ser humano desde pequeños venimos investigando somos curiosos por naturaleza, desde pequeños empezamos a escudriñar a mirar cómo hacemos para levantarnos, para pararnos, para caminar empezamos a tocar cosas en la medida en que nosotros comenzamos a crecer va disminuyendo ese interés por investigar pero no debería ser así ese interés por investigar debería permanecer siempre hasta que seamos viejos porque es ese interés por investigar el que nos lleva a adquirir nuevo conocimiento y a salirnos de una zona de confort yo estoy convencido, como lo dije allá en ese evento en Bucaramanga que en Colombia tenemos un potencial muy grande para ser líderes financieramente hablando en la región siempre y cuando nos propongamos unas buenas metas de educación financiera de lo contrario es imposible y aquí es donde más adelante hablaremos de algunas claridades sobre estos conceptos que vale la pena mencionar listo, lo primero que uno hace en términos de investigación es entrar a buscar en términos de investigación científica y rigurosa qué se ha hecho en otros países quiénes han investigado sobre el tema y empezamos a encontrar esto es una base de datos bibliográfica que me recoge diferentes empresas perdón, diferentes editoriales de todo el mundo donde publican diferentes investigadores Science Direct y Cielo son otras dos que están reconocidas a nivel internacionalmente donde autores e investigadores publican sus trabajos con sus hallazgos y conclusiones pues bien, les cuento que yo me tomé la tarea de hacer esa investigación y busqué estas palabras inclusión financiera y encontré en EBSCO 33 artículos no todos hablan propiamente de inclusión financiera incluyen la palabra inclusión o financiera en Science Direct 585 y en Cielo 18 sobre educación financiera busqué la palabra educación financiera como tal y me arrojó EBSCO 79 artículos 690 en Science Direct y 47 en Cielo y sobre comportamiento financiero 43 1360 y 61 cuando uno va y busca en esos motores de búsqueda otro tipo de palabras como riesgos, cobertura, gestión empresarial usted encuentra más de 5 mil y 6 mil resultados esto nos quiere mostrar que sobre educación financiera hay muy poco todavía hay un mundo por investigar más aún cuando hoy en día las organizaciones y el Estado se están dando cuenta que hacer educación financiera en el país trae calidad de vida listo, entonces bien continuamos con lo siguiente dentro de los proyectos que trae que trae el gobierno hay un proyecto que es una estrategia nacional de educación en economía y finanzas tratando de aplicar esas buenas prácticas que hay en otros países entonces yo me bajo ese documento y empiezo a buscar cuál es ese papel de la universidad en esa estrategia de educación nacional en economía y en finanzas y encuentro que la palabra universidad figura 5 veces vamos a mirar la primera entonces aparece para referenciar una muestra de adultos jóvenes que fueron objetivo de estudio dentro de la estrategia nacional para la capacidad financiera que fue aplicada en las universidades del Reino Unido primera vez que aparece la palabra universidad segunda para considerar a las universidades dentro de la línea de cooperación y divulgación de la comisión interinstitucional para la educación económica y financiera traigo el ejemplo aquí entonces está una comisión interinstitucional que dentro de la estrategia se plantea una secretaria técnica la metodología la medición de la evaluación y cooperación y divulgación es decir, dentro de la estrategia se está considerando a la universidad como un agente que participe y ayude en el tema de la divulgación frente a la educación financiera y continúo mirando los otros hallazgos entonces dice, como parte de las funciones de la comisión en la que se va a incluir a las universidades entre otros organismos para esa cooperación para resaltar que dentro de lo que ya han venido desarrollando diecisiete, perdón nueve instituciones que participan dentro del programa de educación financiera de un total de veinticuatro de las cuales diecinueve ojo, veinticuatro de las cuales diecinueve participan activamente en el tema de educación financiera y de esas diecinueve o dieciocho nueve están propiamente con programas de economía y finanzas que tienen como aliados frecuentes a las universidades me parece una cifra muy bajita para hacer una estrategia que viene funcionando desde el dos mil diez desde el dos mil diez ya está implementada esa estrategia pues bien y adicionalmente una tabla donde vamos a ver yo la traigo más adelante donde dice audiencias objetivo de los programas que sobre esto también habrá que hacer una pequeña discusión antes de abrir la sesión de preguntas vale la pena resaltar de aquí se menciona que en la mayoría de los casos las instituciones que tienen más de una audiencia objetivo utilizan de manera indiscriminada el mismo programa para todos los públicos una práctica que puede ser ineficiente en particular cuando se trata de audiencias como niños madres cabeza de familia población vulnerable población rural afrocolombianos e indígenas ahora la vamos a ver entonces lanzo la pregunta por qué y para qué educar financieramente de a uno porque todos a la vez no se entiende para conseguir más plata para conseguir más plata para realizar una inversión adecuada ¿tú decías otra? para hacer una buena planeación de los recursos válida también ¿alguien más? para comenzar a evaluar si hay fugas de dinero o no muy bien ¿alguien más? tenemos muchas opciones bueno voy a traerles primero lo que encontré en algunos artículos inicialmente y el referente bibliográfico lo dejo ahí tres artículos de investigación por no traer más pero este autor visco dice aquí tengo que hacer un ajuste porque es dos mil dieciséis dice la educación financiera se hace para proteger la confianza la estabilidad y la competencia desde una perspectiva de abajo hacia arriba ayuda a mantener la confianza en el sistema financiero cuando yo soy un usuario del sistema financiero educado educado y formado hago un mejor uso de los recursos y por lo tanto el sistema se va a ver beneficiado también entonces en últimas también la educación financiera se hace es para darle estabilidad al sistema les voy a contar un caso yo soy docente de la materia de derivados financieros y les voy a abrir un paréntesis aquí resulta que en Chile se vienen utilizando los instrumentos derivados financieros desde hace bastanticos años ya podríamos decir alrededor de unos 20 pues resulta que Chile le ha apostado fuertemente a la cobertura con instrumentos derivados financieros para quienes no conocen les hago un recuento los instrumentos derivados financieros se utilizan para mitigar los riesgos que se generan por las volatilidades que hay en los precios de los activos en los mercados el más usado por todos el derivado para cubrir riesgo de tasa de cambio es decir que una empresa que realiza operaciones de comercio internacional que realiza operaciones de importación de exportación o hace inversión extranjera directa o compra filiales o invierte en matrices sucursales abre nuevos puntos de operación en otro país está expuesto a esa volatilidad la tasa de cambio miren cómo ha cambiado y cómo volteó la torta de la tasa de cambio en cuestión de un mes del 2014 al 2015 pasó de 1900 a 2500 en un mes subió 600 pesos en un mes y de ahí para acá hemos tenido ese crecimiento notable hasta los 3500 y volvió a caer pues bien las empresas que comiencen a utilizar los derivados financieros pudieron haber evitado esa volatilidad en los flujos de caja a través de una cobertura comprando derivados que no son más que un instrumento a futuro donde se cubre frente a esa volatilidad no voy a entrar en más detalles ya para no extendernos pero sí resumiendo que sanea el flujo de caja de la empresa entonces me encontré con un estudio porque estoy haciendo una investigación sobre el uso de los derivados y cómo se asocia a la creación de valor de la empresa y me encontré con un estudio de un investigador en Chile donde demuestra que después de la crisis del 2008 usuarios mejor formados financieramente directores de empresa e inclusive en población en gente, personas naturales que tuvieron o hicieron uso de ese conocimiento para cubrirse a través de los derivados tuvieron mejores impactos la crisis en Chile pegó menos de lo que pegó en muchas otras partes del mundo y las empresas se vieron notablemente menor afectadas que en el resto del mundo asociado al conocimiento financiero bueno la OCDE nos plantea algo muy importante dice la educación financiera brinda a los formuladores de políticas otra herramienta para proveer crecimiento económico confianza y estabilidad pues resulta que sobre eso también se han venido desarrollando otros estudios donde se ha encontrado que Colombia tiene unos niveles de formación en educación financiera muy bajos solamente aproximadamente lo pongo más adelante el 32% de la población tiene un conocimiento financiero sólido la educación financiera se vuelve entonces un ingrediente clave en los mercados financieros competitivos claro en la medida en que yo conozca más más conceptos y elementos de las finanzas y sea más activo en el sistema financiero y participe de forma más organizada estoy dinamizando no solamente mi economía como tal sino que estoy contribuyendo a que el sistema financiero del país funcione mejor y ahora hablábamos de competitividad a nivel internacional de cómo el país puede ser más competitivo pues no solamente a través de la creación de nuevas empresas sino también siendo más educados financieramente entonces algunos elementos que vale la pena resaltar aquí también alguno lo mencionaba pues nos va a permitir minimizar riesgos frente a fraudes cuando yo conozco de finanzas tengo la capacidad de tomar mejores decisiones y por lo tanto si a mí me empiezan a ofrecer algunas rentabilidades muy interesantes que se salen de lo normal del mercado yo ya sé que eso no es normal caso DMG recuerdan a David Murcia Guzmán a ustedes les tocó o no les tocó en Medellín por la época en que en que se creó o existió DMG David Murcia Guzmán existió en Bello donde tiene sede la universidad Uniminuto existió en Bello otra pirámide que se llamó DRF dinero rápido y fácil y le ofrecían a la gente rentabilidades del 20 del 40 y del 60 por ciento si dejaba la plata durante un periodo de tiempo claro entonces la gente saca un capital y dice ensayemos ensayemos con de acuerdo a la medida de las capacidades 100 mil pesos 500 mil un millón otros ponían dos y tres millones y a la vuelta de cuatro cinco o seis meses el dinero creció inexplicablemente pero eso está muy bueno quien se lleva el dinero va a retirar y a usted no le interesa otros cinco o seis meses por el 40 el 50 o el 60 por ciento claro dejémosla ahí y empieza la gente a alimentar esas pirámides inclusive trayendo amigos y familiares vení esto está más interesante invirtamos aquí pues quienes entran al principio salen ganando el problema es que uno no sabe si está al principio o al final en todo caso ya cuando uno tiene educación financiera uno dice de eso tan bueno no dan tanto de eso tan bueno no dan tanto entonces aún así y lo menciono también más adelante esto nos va a permitir tomar mejores decisiones económicas y financieras de una manera más responsable le vamos a dar un mejor manejo al dinero evitamos sobreendeudamiento ya lo mencionaban también por aquí y mejora la capacidad de ahorro de los individuos sin embargo esto no es garante de que no caigamos en fraude yo cuando hice la especialización en mercado de capitales en finanzas corporativas y mercado de capitales invertí en una empresa aún sabiendo esos riesgos pero la empresa parecía parecía ordenada legalmente constituida tenía una página de internet muy muy bien organizada y se llamaba finanzas forex finanzas forex estaba generando unas rentabilidades no tan ambiciosas del 40 del 50 del 60 pero si del 10 al 20 10 15 y 20 entonces uno dice bueno eso si es posible hasta ahí de pronto si del 10 del 15 por 6 meses o 12 meses pues yo también caí en esa estafa porque cuando resultó la crisis del 2008 y se reventaron varias empresas detrás se fueron las autoridades de supervisión en Estados Unidos detrás de un montón de empresas a nivel internacional que tenían fondos con los que estaban haciendo algunas operaciones ilícitas entre esas pues esa empresa quedó con el capital congelado y cayó vamos a otro caso yo siempre he sido muy inquieto en tema de mercado de capitales y me ha gustado invertir y experimentar en esos mercados por ejemplo el mercado forex el mercado forex y la palabra forex como para que aclaremos de una vez aquí también no es una empresa no es una organización forex es un acrónimo la forma de resumir foreign exchange cambio extranjero entonces yo comencé a estudiar análisis técnico me metí en el cuento y empecé a invertir en el mercado forex en intermediarios internacionales porque aquí no nos lo permiten aquí no lo permite todavía en Colombia y de algunos cursos hace muchos años de análisis técnico lo primero que a uno le preguntan los estudiantes es profe y eso sí es seguro pues yo en este momento llevo 10 años con una empresa que está constituida en islas en islas vírgenes de gran bretaña un paraíso fiscal pero ellos han venido haciendo todo su proceso de reconocimiento ante la homóloga la superfinanciera en su país y se están expandiendo por europa y hasta ahora no ha pasado nada y ellos han demostrado que están legalmente constituidos y que todo lo están haciendo bien aún así yo les pongo el ejemplo y les digo y a usted quien le dijo que eso garantiza que en algún momento a alguien se le dañe el corazón y quiebre a la empresa ¿se acuerdan de Interbolsa? creo que es el mejor ejemplo y como es y han habido muchos otros incluso familias no tengo como demostrar el chisme que les voy a contar pero les voy a contar un chisme que me llegó y es que de la familia que vendió el éxito esa familia se fue con su capital e invirtió en Estados Unidos con Bernard Madoff y Bernard Madoff tenía una empresa de hace más de 60 años que invertía, hacía inversiones de riesgo en los mercados financieros y resulta que le comprobaron que estaba haciendo fraude con el capital de la gente y a él lo metieron a la cárcel, le engañó a más de 50 mil personas y le declararon una... le imputaron 150 años de cárcel entonces nadie se libra aun con educación financiera de pronto de caer en alguna trampa pero bueno saliendo de todo eso pues pasemos a lo siguiente como conclusión de esta primera parte de este abrebocas la educación financiera es un elemento que contribuye con la transformación social y mejora la calidad de vida de los individuos eso si es claro en la medida en que yo sé en la medida en que yo manejo mejor mi dinero en la medida en que yo tengo esa capacidad de destinar un ahorro y que me quede un excedente yo ya estoy generando riqueza es que la riqueza no se mide por lo que yo gano hay gente que gana mucho y en la misma medida gasta mucho y es común escucharlos que les llega el salario, les llega el sueldo, les pagan ni siquiera para poder pagar deudas siquiera para poder pagar deudas bueno entonces aquí viene un segundo aparte de la presentación donde me gusta hacer esta diferencia y hacer algunas claridades entre lo que se entiende por comportamiento financiero inclusión financiera y educación financiera porque son cosas muy diferentes y a veces se cae en el pecado de creer que es lo mismo bueno entonces, que me encontré con respecto al tema de inclusión financiera la investigación empírica sugiere que las iniciativas de inclusión financiera tales como facilitar el acceso a recursos financieros o la concesión de microcréditos solas no son suficientes para reducir disparidades socioeconómicas y a mi me llama la atención y me preocupa porque salió la ley 1328 del 2009 más adelante hablamos de ella también un momentico respondiendo a ella también sale la estrategia nacional de educación financiera y es listo, salió una ley de inclusión financiera muy buena, pero que dice la ley vamos a incluir y vamos a educar a los usuarios del sistema bancario palabras más, palabras menos y donde queda el resto de la población y entonces los de a pie donde quedamos y la población vulnerable donde queda si queremos realmente impactar en la calidad de vida y mejorar la competitividad de un país tenemos que pensar también en la población que no hace parte de la inclusión financiera los que no están en el sistema porque a lo mejor no están por desconocimiento precisamente por falta de educación bueno otro autor la inclusión financiera permite alcanzar un mayor bienestar cuando los usuarios tienen conocimiento de los productos y servicios financieros puede traer beneficios a los individuos cuando se acompaña del desarrollo de la educación de otra forma puede fomentar un uso poco eficiente de los productos y de los servicios y con respecto a eso les cuento que una de las investigaciones que se hizo en Europa encontró eso diseñaron el plan de educación financiera formaron estudiantes de universidad les entregaron conceptos y elementos básicos de la formación en educación financiera y quedaron mejor formados que los que no se incluyeron en el programa pero a la vuelta de unos meses fueron a investigar y el solo hecho de educar no modifica el comportamiento listo entonces viene el concepto de educación no es una solución mágica requiere tiempo para desarrollar ese conocimiento hay que planearnos nos tenemos que diseñar unas estrategias de formación pensarnos a quién va a estar dirigida esa formación cómo la vamos a implementar quiénes van a ser los actores que todo eso se recoge muy hermoso en el documento de estrategia de educación nacional económica y financiera pero falta aterrizarlo todavía aún más eso requiere tiempo segundo la evidencia sobre la efectividad de la educación financiera para mejorar el comportamiento financiero es combinada se encuentran pues resultados mixtos y claramente depende del tipo de programa suministrado no se puede esperar que un consumidor financiero no se equivoque ahí les mencionaba Bernard Madoff Interbolsa DMG y otros y esta tabla no se lee muy bien pero yo sé que ustedes confían en lo que les diga entonces dice audiencias objetivo del programa de la estrategia de educación económica financiera esto es un número de instituciones y el público objetivo al que le están apuntando público en general que hace parte del sistema bancario que hace parte de los bancos de las cooperativas y demás a los que les están dando la formación en educación financiera 19 luego por aquí dice estudiantes de educación técnica universidades áreas diferentes a economía y otros 16 microempresarios 14 estudiantes de educación secundaria 14 estudiantes universitarios con formación específica en economía 9 madres cabeza de familia miren cómo va bajando la torta estudiantes de educación primaria población vulnerable afrocolombianos población indígena otros esa torta hay que cambiarla porque es que el que ya está en el sistema bancario de una u otra manera tiene algo de conocimiento por lo menos ya le pico la cosita y dijo listo vamos al banco abramos una cuenta y empieza a tener esa esa ese interés por lo financiero pero población indígena afrocolombianos población vulnerable miren en el en la universidad de antioquia tratamos de sacar adelante un proyecto que no se logró materializar porque definitivamente no podemos asumir con los costos de la formación de esas personas y empresas varias de medellín quería que prácticamente le regaláramos la formación a lo que nosotros llamamos escobitas los que barren la calle y nos mantienen limpia la ciudad porque se presentaba el siguiente problema es que queremos apuntarle a inclusión financiera y ellos ya tienen cuenta de ahorros pero no saben utilizar la tarjeta de débito y le han pedido varias veces a la gente en la calle que les ayuden a sacar plata ya nos dimos cuenta de eso así nos lo confesaron entonces necesitamos que formen a estas personas eso es delicadísimo o sea incluyamos como sea y subamos los indicadores de inclusión pero y donde queda la educación y la formación si es un llamado que queda ahí entonces yo les dejo también pues como referenciación no lo voy a abrir para que no nos extendamos pero el banco de la república hizo una presentación muy interesante y la doctora Nidia tiene un artículo de investigación muy interesante para que lo miren esa presentación que les pongo aquí la educación financiera de América Latina y del Caribe está en internet, la buscan y la encuentran hace parte de las memorias de Redafin también si entran a la página de Redafin www.redafin.com.co con el CO adicional van a los eventos, miran las memorias y ahí está, muy interesante y recoge mucho de lo que hay en la Estrategia Nacional de Educación Económico Financiera para resaltar, solo el 32% de los adultos tienen una educación financiera o al menos conocen lo relacionado con ciertas variables macroeconómicas como inflación, interés y riesgo una encuesta que hizo el Standard & Poor's Noruega, Dinamarca y Suecia como para que veamos la contraparte de los países desarrollados que más han trabajado el tema de formación dice, ocupan los tres primeros lugares en el mundo con el 71% de su población educada financieramente hablando y traigo un caso que como les mencioné de referenciación que me llamó la atención es un caso donde se analiza el comportamiento de las personas frente a la inversión en los mercados financieros en una época en la que hubo cierto movimiento de tasas en Italia y la historia va así entre, perdón, entre 1992 y a 1999 y 2001 más o menos hubo una reducción de los flujos netos de interés palabras más, palabras menos el Banco Central dijo, bajamos las tasas de interés bien, pues hubo una reasignación de carteras por parte de las familias italianas activos relativamente seguros a otros más riesgosos para quienes de pronto todavía no han llegado a ese nivel de formación también les doy un tip que lo tengan ahí presente cuando hablamos de inversión en bonos la relación entre la tasa y el precio del bono es inversa me explico si a mi la tasa me la empieza a bajar el Banco Central el precio del bono se incrementa porque estamos haciendo una relación a futuro una valoración de un producto que yo voy a liquidar al vencimiento, a plazo y esa relación es inversa por lo tanto, si aquí hubo una reducción de las tasas de interés esperaría que las inversiones en el mercado de renta fija incrementaran su precio en el tiempo pues parte del desconocimiento llegó a que esa población pasara de esos activos relativamente seguros a otros más riesgosos del 21 a bueno esto es ya una consecuencia de haber invertido en el mercado de renta variable porque cuando me hablan de esos riesgosos es porque están invirtiendo en acciones principalmente y luego vamos a ver en el otro slide que el mercado de renta variable tuvo una reducción significativa porque hubo una crisis, X o Y y pasó esa contracción de la riqueza financiera bruta total de la población del 21 al 12% en esos mismos 5 años o en ese periodo similar paralelo a la proporción de familias con baja educación que tenía educación secundaria o inferior y que tienen TES o que tenían inversiones en TES que recuerden que los TES son los bonos del gobierno cayó del 49% al 23% entre el 95 y el 2000 y a un 15% en el 2004 entonces miren que no basta con hacer inclusión financiera venga pongamos a la gente a que compre bonos pongamos a la gente a que compre acciones no basta con hacer con hacer inclusión financiera hay que educar porque si la gente no sabe lo que está haciendo lo que está haciendo es destrucción de la riqueza pues así mismo la participación de esas familias con baja educación que invirtió en activos riesgosos aumentó de un 15% a un 32% eso fue un intento como les mencionaba por compensar la caída en las tasas por compensar la caída en las tasas de interés como una de las estrategias del gobierno e inclusive manifiesta el autor que hubo una masiva inversión en bonos argentinos cuando en esa época Argentina estaba grave más de la mitad de las familias italianas no entienden la importancia de la diversificación de las inversiones dos tercios de las familias italianas no conocen la diferencia entre acciones y bonos en términos del riesgo y es un país desarrollado yo creo que nosotros tenemos un potencial muy grande como lo dije ahora pero hay que educar hay que educar primero que hacer inclusión bien preguntas de discusión las abro, no tengo la respuesta a todo algunas las vamos a ver en algunos apartes que traigo aquí adelante y me gustaría que algunos de la audiencia fueran pensando en algunas preguntas para que lo socialicemos para que lo conversemos cuáles son las necesidades de educación financiera de la población hay un entorno propicio para desarrollar la educación quienes están jugando ese papel activo y compartiendo responsabilidades en la estrategia de educación nacional de quién es la responsabilidad de educar financieramente de quién es la responsabilidad de educar financieramente de quién es la responsabilidad de educar financieramente por aquí dicen del estado del gobierno de quién de la casa me gusta la educación empieza por casa dijeron por aquí también la educación esa me gustó más y eso era lo que yo estaba buscando por lo menos yo lo veo así si hay una responsabilidad de unos actores que quieren construir un sistema pero finalmente la responsabilidad de mi vida la tengo yo en mis manos y más hoy en día con los con los sistemas de información y tecnología que tenemos que todo lo que uno quiera conocer vaya a Google San Google como le dicen algunos consulte a San Google que le da la respuesta ahí está entonces por qué nos tomamos tiempo para perder obras en internet mirando otras cosas y de pronto no a lo mejor comenzar a estudiar algunos temas de formación que nos van a mejorar la calidad de vida para mí va muy ligado a eso y lo decíamos por aquí la educación empieza por casa dentro de la estrategia que tiene el gobierno en este momento el Ministerio de Educación y el Banco de la República es formar en colegios a mí me parece muy bien pero esa estrategia va para el largo plazo porque van a ser los padres que van a tener esa educación y la van a inculcar en sus hijos y hoy en día los papás qué hay en nuestros hogares y en muchos hogares de estratos bajos población vulnerable qué sí qué papel juega la universidad lo está jugando cómo lo está jugando es un actor pasivo dependiendo simplemente de lo que el Ministerio de Educación le proponga a esas algunas nueve instituciones que llegaron y que inclusive no es el Ministerio de Educación el que las llamó fueron las mismas entidades de esas 17 que son bancos y corporaciones que llamaron a alguna universidad a decirles venga hagamos algún problema algún programa de formación vamos a educar a algunos eso es iniciativa también de cada universidad pero tiene que jugar un papel más activo no depender de que lo busquen nosotros en la universidad directamente yo a través del laboratorio financiero estamos tratando de diseñar unos programas de formación para amas de casa empezando por ahí los papás amas de casa y padres de familia los papás de los muchachos que llegan a la universidad entonces cuando llegan a la universidad a la inducción los citamos a una reunión y les decimos para ustedes también hay y eso sí al costo porque el interés no es ganarle plata a eso el interés es poder impactar en la calidad de vida de las personas pero si no nos tomamos ese asunto de esa manera va a ser muy difícil eso tiene que ser un papel activo donde todos los actores jueguen ahí entonces a manera también de recuento como les mencionaba ahora si hay un entorno propicio pues simplemente les voy a hacer un recuento de lo que ha venido ocurriendo en los últimos años 1998 se publican unos lineamientos y unos estándares de diferentes áreas básicas lo lideró el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Educación Nacional dice es evidente, tenemos una necesidad hay que mejorar la formación de los ciudadanos para que hagan un mejor uso de los recursos económicos disponibles para contar entonces luego sale la Banca de Oportunidades y Bancóldex y sacan un programa en el 2005 de alfabetización financiera para personas de bajos recursos acercamiento entre la oferta y la demanda Fundación Citigroup en el 2005 también que se juntó con el Banco de la República y sacó un programa Finanzas para el Cambio Ley del 2009 1328 como les mencionaba ahora Inclusión Financiera la propuso el Gobierno ya vimos cuál es la la deficiencia o la falencia que tiene la ley 2012 implementa un componente de evaluación de competencias de jóvenes en el tema de educación financiera para medir cómo vamos avanzando en la formación pues esa estrategia nacional de educación financiera y económica en el 2010 está diseñada y liderada por el la superintendencia financiera el Ministerio de Crédito y Hacienda el Ministerio de Educación el Banco de la República Fogafin, Fogacop y el autorregulador del mercado de valores en general ha venido experimentando América Latina un desempeño económico mejor en la última década una estabilidad macroeconómica importancia en temas de educación financiera principalmente asociados a ello pasemos me haces el favor a la siguiente ahí, esta es la que yo quiero que miremos principalmente Chile, Brasil y México han liderado y han sido pioneros en el tema de educación financiera dale de siguiente me haces el favor vamos a mirar algunas cositas puntuales entonces Brasil estableció un decreto presidencial en el 2010 miren que no va lejos tampoco de la ley de inclusión financiera que fue en el 2009 ni de la estrategia de educación nacional nuestra que fue en el 2010 razones, consolidación de la clase media bajos niveles de conocimientos financieros que se identificaron en los diagnósticos que se hicieron y unos niveles de acción a través de información, instrucción y orientación pasamos al siguiente me haces el favor México se creó un comité de educación de planeación desde el departamento de planeación un programa que se llama saber cuenta programa de educación financiera para todos y la educación financiera en los colegios siguiente, si me haces el favor Chile en el 2012 se dio cuenta a través de las pruebas PISA diseño entonces su estrategia nacional de identificación de brechas y desarrolló todos estos programas unos con privadas, otros públicos Aprende Recursos, Chile Atiende, Educación Financiera Bebo para Colegios, entre otros dentro de esa recopilación de información me llamó mucho la atención cuando me encontré con algo que contaban en un artículo sobre lo que se está haciendo en China definitivamente China quiere apoderarse y voltear la torta del comunismo que traía el capitalismo y decir hasta por el lado de la formación capitalista le vamos a quitar el poderío a Estados Unidos ellos tienen un programa dirigido a niños entre los 3 y los 6 o 7 años que se llama MBA del dinero para los niños algo así y es un MBA costoso, 2.500 dólares por niño pero le garantizan a los papás que el niño a los 7 años va a tener un conocimiento profundo de finanzas, de manejo del dinero, no en términos de tasas compuestas y demás pero es un niño que a los 7 años te va a entender muchas cosas del sistema financiero va a entender sobre los retornos y los riesgos que eso trae y es un MBA con 120 horas de formación no estamos hablando de el primer ejercicio que le ponen ellos mismos crean el escenario y ponen a los niños con 10 yuanes si no estoy mal a que vayan a la tienda a comprar algunas cosas entonces van a una tienda que ellos crean y allá les entregan el cambio y ellos tienen que llegar con el cambio que es y justificar pues matemáticamente esa operación son cosas muy sencillas pero que desde ahí empiezan a cambiar el chip de las personas les voy a contar otra anécdota en Bucaramanga en el hotel en el que nos quedamos a una de las profesoras de acá le tuvieron que reliquidar la noche por lo que hubiera sido entonces la niña le dijo ay si, venga si hay un error entonces finalmente serían serían 62 mil pesos por noche metió la mano debajo del mostrador y sacó una calculadora 62 mil más 62 mil igual yo me quedé como la niña de la recepción entonces yo ahí es donde yo digo el tema inclusive a veces no es de educación a veces es de actitud a veces es de como lo decían ahora creérnoslo creámonoslo es que nosotros sabemos pues a ese punto de tener que sumar 62 mil más 62 mil a veces es de pereza mental y nos tenemos que sacudir un poquito también bueno paremos esta y pasamos a la otra para no profundizar más aquí porque el tiempo también nos apremia entonces ¿cuál es la propuesta? que yo les traigo aquí es una propuesta que está pensada desde nuestro punto de partida punto de llegada público objetivo y plan de acción no podemos pensar en un plan de acción si no tenemos claro esto entonces le incluyo al tema de inclusión y educación el concepto de alfabetizar porque definitivamente alfabetizar es muy diferente educar y tenemos que empezar por ahí alfabetizar a nuestra población colombiana enseñarle los conceptos los elementos y el sistema antes de ir a preguntarles si saben que es una tasa de interés simple, compuesta sabe que es un rendimiento sabe que es riesgo sabe cuáles son los elementos que componen el sistema cuáles son las empresas que dinamizan cuál es la función de un banco y con cómo se diferencia de un intermediario financiero sabe los conceptos básicos de ahorro e inversión empezar por alfabetizar antes de educar porque es que el tema de educación ya lo podemos asociar a ese desarrollo de habilidades de competencias capacidad de toma de decisiones frente a situaciones entonces yo ya lo educo para que actúe de una manera más acertada frente a ciertas situaciones la inclusión la inclusión no se puede quedar por fuera está bien después de educar hacemos inclusión inclusión bancaria o poblacional yo me pregunto ahí es una inclusión vista desde los bancos o realmente es una inclusión vista desde nuestras necesidades como individuos desde la población que tenemos porque ahí viene la crítica que hacíamos a la ley o que yo le hago a la ley y esa es inclusión pero para quienes hacen parte del sistema ya lo mencionaba yo ahora población vulnerable y empezar por familias y hogares y colegios la educación empieza por casa esa inclusión la tenemos que inculcar nosotros en las casas y finalmente el concepto de evaluación porque somos administradores no podemos dejar de lado el tema de la retroalimentación en los procesos y ese evaluar nos lleva a mirar el comportamiento hábitos y actitudes frente al dinero ya vimos que como les mencioné ahora investigaciones que se han hecho a nivel internacional y en países desarrollados sí muy bien los muchachos quedan con conceptos de finanzas y entienden que es una tasa de interés simple y que es una tasa de interés compuesta y entienden que es riesgo y un montón de cosas adicionales pero cuando van a estudiar cómo se están comportando frente al manejo de una tarjeta de crédito frente al manejo de una deuda están desbordados están cayendo en el mismo pecado de consumir más de lo que tienen sí bueno y ahí sí podemos hablar de una transversalidad de unos proyectos de unos programas y unas estrategias para poder darle salida a todo eso me devuelvo entonces a las preguntas que teníamos aquí ¿cuáles son las necesidades de educación financiera de nuestra población? y vemos casos como soy estudiante de administración financiera o ingeniería financiera tengo un proyecto genial ah bueno, diseñé el plan de negocio diseñé toda la estructura todo el proyecto y estudia muy bien el mercado desarrolla muy bien toda la parte técnica las necesidades, la parte administrativa cómo va a desarrollar la estrategia de mercadeo lo jurídico llegó a la parte de la evaluación del proyecto financiera hasta aquí llegué y hasta ahí llegan es la pregunta entonces ¿a qué vinimos? o sea como es un temor como a las finanzas cuando las finanzas antes debía ser parte de nuestra educación y por eso uno de los propósitos que ojalá se lograra y yo venía empujando con eso hace tiempo con esa idea en mente y socializando en diversos espacios eso es que esa educación tiene que empezar por los colegios y no por secundaria a mí me tocó apoyar a la Gobernación de Antioquia y a la Secretaría de Educación en un plan de formación que se hizo en el 2007 a 2010, 2011 en temas de emprendimiento en la media básica secundaria entonces desarrollamos todas unas cartillas para promover el emprendimiento y la formación en emprendimiento un plan bien estructurado noveno, décimo y once pero ahí fue donde yo empecé a identificar eso y dije hombre, pero es que esto no se puede quedar solamente esto no se puede quedar solamente en un plan de formación de emprendimiento sino que es que desde que son pequeñitos les tenemos que enseñar qué es el dinero, qué es el trueque empezar por esa historia, qué fue el origen del dinero y la importancia del dinero en nuestra economía es que si nos estamos declarando sociedades capitalistas que hacen parte de unos sistemas financieros que tienen mercados financieros, mercados monetarios mercados de capitales y demás y ese es nuestro vivir diario pues nos tienen que empezar a enseñar eso desde pequeñitos también por lo menos lo básico con respecto a la importancia del dinero el ahorro y la inversión miren los bancos y no estoy en contra de los bancos porque yo soy financiero y yo hago parte de este cuento pero los bancos tienen una tarea es como el que quiere vender un producto en la comida o te quieren vender unos zapatos, te sacan promociones es la tarea de la empresa ahora la tarea de nosotros es ser inteligentes consumidores y financieramente hablando también pero por si por los bancos fuera miren hoy en día a nosotros pues yo no soy tan viejo, pero a nosotros a nosotros a mi no me tocan tarjetas de crédito a los 18 o 20 años tan fácil y tan fácil acceder a un crédito de un carro eso era imposible y si una moto hoy en día le dicen venga, no traiga y no la cédula y ya, y tiene el crédito para que se lleve una moto y se lleve un carro y la gente feliz, uy un carro super, uy una moto pero no saben el problema en el que se están metiendo con esa deuda no hay un análisis real sobre la capacidad de endeudamiento yo lo que evidencio en la presentación es una arista de lo que se puede definir dentro de la arquitectura financiera un componente que es la educación financiera pero me asalta la inquietud es en el hecho de que sobre todo en los países que están en vías de desarrollo entre comillas esta arquitectura financiera está definida bajo unos parámetros muy bien establecidos a partir de diríamos de los grandes emporios económicos que manejan la economía del mundo y lo sabes muy bien que a través del mismo fenómeno de la globalización de las economías ha hecho que el sector financiero se vaya fortaleciendo de tal manera que uno evidencia unas jugosas utilidades entonces pretender dentro del concepto de educación financiera cuando realmente, realmente no hay la posibilidad o los recursos para poder educar un pueblo como el nuestro escuelas donde tienen que básicamente en un, escúseme la expresión, en un cambuche y educarlo dentro de un contexto, dentro de un imaginario pues diríamos que ahí no estamos siendo coherentes realmente y esto tiene un trasfondo mucho más allá no solamente de la presentación digo yo a veces hasta, me río mismo de lo que yo digo a veces tan circunstanflautica como a veces suele manejarse los temas en este país en el sentido de que la educación no es simplemente el hecho de transmitir una serie de conocimientos para que se apropien sino que efectivamente el sujeto los viabilice dentro de su entorno y si hoy pretendemos que un campesino tenga acceso a una tarjeta de crédito cuando obviamente no lo hay no hay la infraestructura pues es decir, seríamos un poco como digo yo utópicos dentro de esa realidad eso por un lado y lo otro es que si efectivamente nos ha faltado bastante en términos de educación financiera diríamos a nivel formal sobre todo en las instituciones de educación superior la formación pero yo veo que la formación tiene que tener también un elemento fundamental y es uno de los aspectos por ejemplo que en el caso de Uniminuto nos diferencia de las demás instituciones sobre todo en ese valor digamos del componente social y humanístico porque eso tiene que estar afinado no simplemente por el hecho de que si yo tengo un dominio en todo lo que es la parte disciplinar financiera fíjense como me pudieron engañar invirtiendo en MADO o invirtiendo en DMG o en Interbolsa y uno dice pero si estas personas estudiaron tienen magister, doctorados ¿cómo fue posible que cayeran? ¿correcto? entonces en ese sentido también tenemos que tener en cuenta el sujeto con el cual vamos a trabajar muchas gracias profe totalmente de acuerdo con lo que él acaba de decir iba en línea con lo que hablábamos ahora estamos en la era del conocimiento estamos en la sociedad del conocimiento donde las personas son el activo más importante de una organización ahora pero entonces la pregunta viene a eso y cómo los estamos formando desde las universidades y a veces a las universidades les da temor meterse con lo moral con lo ético pero es que eso hay que hacerlo eso hay que hacerlo increíble, increíble pero es cierto aunque la mona se vista de seda yo creo que eso le aplica a ellos traen algo por ahí en el fondo que aunque usted los vea de corbata y bien vestidos tienen el interés de robarle la plata a alguien porque es que eso también viene de cuna y eso y voy a contar otra experiencia corta rápida para que no nos extendamos pero miren hay un empresario japonés se me va el nombre en este momento él se radicó en México y ahora creó su empresa ya hace más de 20, 25 años y ahora se dedica a recorrer Latinoamérica a enseñar sobre emprendimiento pero él hace tres observaciones muy importantes dentro de su discurso y dice miren yo me he encontrado con cosas aquí en Latinoamérica que me llaman mucho la atención en Latinoamérica la gente a toda hora es estirando la mano qué me da, qué me da, se crean sindicatos y pliego de peticiones y se hacen demandas y siempre es qué me da pero nunca proponen cuál es la contraprestación él decía cuando en Japón no en todos pero es una cultura muy arraigada cuando en Japón un sindicato va a hacer una demanda o una propuesta a la gerencia le dice miren encontramos que el proceso productivo lo podemos optimizar en tanto y eso nos genera los beneficios del 25% en las utilidades está demostrado, entonces ahora sí, cómo le va a ayudar al sindicato con un 10, con un 15, cómo vamos a partir pero llegan con esa contrapropuesta, no es simplemente venga deme lo segundo hola Cazuca, Carlos Cazuca exacto, gracias lo segundo es en términos del respeto por lo ajeno dice vea, la empresa de nosotros es una empresa de puertas abiertas es una empresa donde usted puede pasearse por todas las oficinas y nada se pierde no tiene por qué perderse nada ¿cuántas veces hasta una memoria USB? la deja uno en el computador, salió de la sala de sistemas y ¡ay! la memoria y vuelve y ya no está alguien vio, no, aquí no hay nada una memoria USB él dice hasta un lapicero se respeta déjelo ahí, eso no es suyo dentro de lo jurídico, eso tiene una implicación de robo ya hay un concepto muy tremendo pero y yo alguna vez tuve una discusión con un abogado me decía, si usted se encuentra un billete de 50 en el suelo y usted lo coge, usted está robando yo le decía, ¿por qué? porque eso no es suyo solo que no hay quien impute, quien demande o quien le diga mire, me lo robó pues, no, pero pero básicamente usted está, jurídicamente usted se está apropiando de algo que no es suyo bueno, y con respecto a lo otro que decía el profe que me llama la atención le voy a contar algo, por ahí también han dicho que dice cuando el río suena, piedras lleva pues resulta que yo soy de los que creo en esas teorías conspirativas que hay y para quienes les guste también ese cuento busquen en internet, Club Bilderberg ¿alguno había escuchado ya? del Club Bilderberg creo que se llama Daniel Stulín el señor Daniel Stulín los ha investigado durante muchos años que es el Club Bilderberg es el grupo de poderosos del mundo a través de la historia que deciden por donde se va a mover el mundo en los próximos 1, 2 o 3 años y se reúnen de manera secreta por donde viene la crisis sector salud dinamizan farmacéuticas y vacunas por donde viene la crisis hotelería y turismo o por donde vamos a dinamizar hotelería y turismo por donde vamos a crear tales mercados financieros alguien me decía profe y usted cree en eso y yo le respondo y usted es tan ingenuo la maldad del mundo es muy grande lo que hablábamos ahora es que hay que formar responsablemente y aún así no nos libramos eso se vuelve un problema cultural y él lo acaba de decir y nosotros cambiamos el chip porque empezaron a haber personas formadas en nuestra familia, en nuestro hogar que nos mostraron que las cosas no pueden ser así en esas poblaciones queda una tarea muy grande del gobierno de cambiar la mente de esas personas, de cambiar esa cultura de generar otra nueva forma de la vida miren, en Medellín lo vivimos lastimosamente la cultura que nos dejó Pablo Escobar se regó por el resto de Colombia pero esa cultura de querer dinero rápido empezó con él lastimosamente eso se consigue así con negocios rápidos, facilitos y mucha y cuando yo estaba pequeñito que tenía por ahí 12 años o 10 años que vivía muy cerquita de Envigado donde tenía él todo su emporio yo vivía en Itagüí me llegaron a proponer algunos amigos que ya estaban metidos en ese cuento vamos a llevar un domicilio por allí porque mis papás me habían educado y yo ya sabía para dónde iba la cosa me dijeron, ojo pero esos domicilios ya sabía uno en qué terminaban me dijeron, ojo, está pasando esto en la sociedad tal cosa, tal otra, con las amistades cuando a mí me hicieron la propuesta vamos a llevar un domicilio por allá abajo es por aquí en el barrio, no vamos muy lejos yo le dije, no gracias y efectivamente el muchacho empezó a conseguir platica a ponerse sus reloj, sus buenos tenis lastimosamente varios de esa urbanización la mitad si no terminaron muertos pues terminaron involucrados por ahí con problemas legales pero eso se recoge de esa cultura cuando una sola persona algunas con ese sentimiento de de apropiarse de lo ajeno de querer hacer esa maldad empiezan a contaminar nosotros no nos podemos dejar contaminar hay unas tareas muy grandes en esas poblaciones en términos de educación financiera más allá de las universidades tener facultades de economía y finanzas y de tener proyección social en ese sentido yo creo que hacia todos los programas académicos debe haber una transversalidad de lo que es la formación financiera es decir, en finanzas se debe formar desde el ingeniero de sistemas el ingeniero ambiental el administrador de empresas claramente pero todos los programas de extensión y los programas de proyección social de las universidades y de los colegios deben tener un eje transversal de formación financiera la educación tenemos que verla de dos maneras una educación para formar para ensalzarnos como seres humanos o la otra educación que es la de condicionar a la gente para que haga cosas de pronto todas estas leyes, normas que han salido con respecto a la educación financiera uno es con el buen sentido de la gente decir, óigame, no desconfíen del sistema financiero aunque estamos en caos pero si le generamos mejor confianza pues usted no se va a salir del sistema y pues no va a crear crisis pero también va a servir para que si yo le ofrezco la tarjeta de crédito la saque rápidamente pague fácilmente con el celular quiere decir, estamos creando un mercado de consumo fácilmente con esta educación y el otro tipo de educación es la educación consciente yo a muchos de mis alumnos le digo eso uno debe ver noticias escuchar, analizarlas porque esa educación consciente significa que, óigame, a mí me están enseñando que las tarjetas de crédito funcionan de esta manera o de aquella o la otra pero le entregan una tarjeta de crédito y cuando de repente se dan cuenta deben tres, cuatro veces más de lo que se gana eso no es educación financiera la educación que se requiere y que de los puntos que usted dice ahí cuál es la necesidad que la gente debe aprender educación financiera pero consciente es decir, que entre lo que yo pienso entre lo que yo hago y lo que realmente reflejo sea lo que realmente es beneficioso para la persona, para la sociedad y para la familia gracias muchas gracias sí, exacto ahora lo mencionábamos hay gente, hay personas que tienen un buen nivel de ingreso y la plata no les alcanza y no les alcanza y escucho en los comentarios siquiera me pagaron para poder pagar las deudas que tengo allí la plata que me prestaron y esa que le prestaron para salir de deudas la educación financiera se genera o desde crearle como la necesidad a esas personas o sea, a que me refiero a que tenemos o si no se le crea la necesidad a las personas que están si no se le hace ver a ellos que es muy importante antes de que se endeuden o hagan o vayan a tomar esas decisiones lamentablemente la ambición o el querer como conseguir las cosas rápido hacen que no piensen y y generen más o sea, se endeuden más muy bien, tengo un paréntesis ahí y vale la cuña como para terminar de aterrizar esa idea que creo que va por donde, si es que la entiendo miren, el gobierno por ejemplo, ha ha subsidiado algunas casas pongamos, es entre muchos ejemplos la gente dice que bien, ya tengo casa lo que no saben es que vienen los servicios y el predial detrás y después vuelven y estiran la mano señor gobierno, entonces, usted ya me dio la casa deme para los servicios, deme para el predial, deme para el resto yo creo que por ahí va tu observación, ¿cierto? es, a la gente hay que entregarle pero también empoderarle y enseñarle las implicaciones que eso tiene la conclusión que saco sobre este tema es que a veces decir no también es bueno ¿por qué? porque a veces por decir todo que vemos las cosas ya y a veces por falta de lectura no tenemos conciencia de lo que vamos a hacer y a veces no tenemos la capacidad de endeudamiento para poder asumir ese riesgo entonces primero tendríamos que saber qué tenemos que hacer con el dinero que nos van a prestar para poder ahí invertir y poder ganar, ¿no? que sería lo importante para todos muy bien, les cuento que para mí ha sido todo un placer estar aquí acompañándolos haber venido desde Medellín hablar de este tema que me apasiona tanto haber poderles entregar esta información muchísimas gracias a ustedes también por la participación activa se hace mucho más ameno, más a esta hora del día cuando ya comenzamos a estar tan cansados !! chau 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 ¡Gracias!